El Zoológico de León presenta Música Sol León TV Hola amigos, bienvenidos a Sol León TV Yo soy Christopher y ella es mi amiga Grecia ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les tenemos una grandiosa sorpresa Así es, y es que aquí en el Zoológico de León ya comenzó el verano extremo Y estaremos transmitiendo todo el día desde el verano extremo Sol León Oye Grecia, ¿y qué más tenemos para este programa? Pues aprenderemos el nombre científico de la jirafa y nuestro amigo William nos hablará acerca de la madera Además nuestra compañera Ale vino aquí al safari del Zoológico de León como podrán ver, este programa estará padrísimo Y lleno de sorpresas porque les presentaremos a un nuevo integrante del equipo de Sol León TV que estará transmitiendo con nuestra amiga América Así es, y su nombre es Bernie que por cierto fue con América en esta ocasión a conocer a la gloria No le cambien, ya comenzó Sol León TV Hola amigos, el día de hoy visitaremos a una de las aves más imponentes y majestuosas que vive aquí en el Zoológico de León Así es, estamos hablando de nada más y nada menos que del águila real Vamos con la doctora Nadia para que nos presente a esta hermosa ave ¡Vamos! 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 Hola doctora Nadia Nos da mucho gusto encontrarte aquí Sí, estamos muy emocionados de conocer el águila real ¿Nos puedes platicar un poco sobre ella? Hola chicos, les platico que el águila real es un animal extraordinario Se caracteriza por contar con una envergadura o distancia de ala a ala cuando están extendidas que puede rebasar los dos metros de longitud Además, se considera un animal pesado Puede llegar entre 3 y 6 kilos y se considera el ave rapaz diurna más grande de nosotros ¿Y qué significa ser un ave rapaz? Significa que cuenta con algunas adaptaciones físicas que le proveen una gran visión un pico especializado que es en forma de gancho y unas garras también bastante amplias y poderosas de más o menos 8 centímetros que les permiten cazar presas y alimentarse de ellas ¿Cómo podemos diferenciar a una hembra de un macho? Aunque ellos no cuentan con un dimorfismo sexual marcado esto es diferencia entre macho y hembra la hembra es mucho mayor alcanza una talla de más o menos una tercera parte más que los machos ¿Y cómo es que siendo tan grandes pueden volar muy rápido? Ellos generalmente planean se impulsan desde riscos y montañas bastante elevadas de más o menos 2 kilómetros y medio de altitud y es así como ellos pueden alcanzar velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora pero es cuando ellos comienzan a bajar en picada que alcanzan la velocidad más alta más o menos 200 kilómetros por hora ¡Vaya! Eso es rapidísimo Oye, ¿y qué es lo que comen? Su alimentación es carnívora y pueden consumir algunos mamíferos como zorros, ardillas y liebres algunos aves, entre ellos búhos y reptiles como las serpientes Doctora Nadia, ¿están en peligro de extinción? Aquí en México es una ave considerada como amenazada esto es por la destrucción de su hábitat algunas veces por urbanización y saqueo de nidos entonces solamente está amenazada Pues qué mal, afortunadamente podemos conocerlas aquí en el Zoológico de León Así es, además es bastante gratificante informarles que aquí en el Zoológico hemos tenido éxito reproductivo con este ejemplar que es un animal bastante importante en México y pueden venir a visitarla y conocer al pollo de águila real que ahorita está siendo criado en el nido en la macrojaula Pues muchas gracias, doctora por resolver nuestras preguntas y no cabe duda que el águila real es muy hermosa Es un ejemplar maravilloso Gracias a ustedes por venir a visitarnos a Zoológico Pues nosotros también nos despedimos Nos vemos pronto ¡Hasta luego! Muchísimas gracias, amigos Y Bernie, bienvenida a la familia de Zoológico de León TV Estoy seguro que te vas a divertir tanto como nosotros Y sobre todo vas a aprender muchísimo Nos vemos la próxima semana con otro animal tan interesante como el águila real Y amigos, nosotros vivimos aquí en el verano extremo del Zoológico de León que ya empezó Así es, está padrísimo Y por solo un solo precio ustedes pueden venir al Zoológico de León al safari y subirse a los juegos las veces que quieran Oye, Grecia, ¿y cuál es ese precio? Solo 70 pesos, Christopher La verdad es que está padrísimo Es una promoción digna Aprovecharlas Así que vengan con sus amigos con su familia y pásenla increíble Y amigos, yo les tengo una pregunta ¿La coloración rosa del flamenco se debe a su alimentación? ¿Cierto o falso? Llámenos los teléfonos que aparecen en pantalla y participen Si saben la respuesta correcta podrán ganarse un pase para venir aquí al verano extremo del Zoológico de León Es momento de ir a un corte comercial y regresamos No le cambien Amigos, ya regresamos Si saben qué animal se encuentra detrás de la caja bueno, pues llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla y participen para poder ganarse un pase y venir aquí al verano extremo del Zoológico de León Así es, participen y bueno, nosotros ya estamos listos para empezar nuestra aventura extrema Oye, Grecia, ¿qué te parece si antes le contamos a nuestros amigos qué atracciones podemos encontrar aquí en el Zoológico de León? Me parece perfecto Tenemos el Wild River que es una montaña rusa que simula a un río muy salvaje y también tenemos las resbaladías que son súper extremas y una tirolesa de gran altura Orale, Grecia, todo eso está padrísimo y lo mejor de todo es que por tan solo 70 pesos nos podemos subir a todos estos juegos y las veces que queramos Así es, es súper barato así que tienen que aprovechar Oye, Grecia, ¿y tú ya sabes a quién vas a invitar para venir aquí a la feria? Claro, voy a invitar a mi hermana y primero vamos a pasar a ver los osos y luego la voy a traer al safari y al final vamos a dejar lo extremo Orale, Grecia, estoy seguro que te la vas a pasar padrísimo Pero es importante mencionar que estas atracciones están abiertas únicamente de martes a domingo y de 10 de la mañana a 6 de la tarde Esto empezó el pasado 20 de junio y se termina el 27 de julio así que van a ser 5 semanas de una aventura extrema Y es momento de ir con nuestro amigo William que en esta ocasión nos hablará acerca de la madera Y nosotros regresamos aquí desde el verano extremo ¿Ustedes pueden creer que una hoja de papel viene de la madera de los árboles? Supongo que nunca se lo imaginaron ¿Se imaginan cuántos árboles son talados? ¿Y cuántos bosques se han acabado? Por tantas hojas de papel que hemos usado Los árboles son los que dan oxígeno a todo el planeta Y si se acaban sería imposible vivir sobre la Tierra Por eso, como se los comenté anteriormente Necesitamos las 3 R para poder hacer el planeta mucho más verde y lleno de vida Así que reduce, reutiliza y recicla Hay muchas cosas que usamos todos los días que están hechas de madera como el papel, el cartón, los lápices, entre otras cosas Todos esos productos son 100% reciclables Pues la naturaleza nos los da Y en ellos es posible usar las 3 R fácilmente Consumiendo menos de estos productos o reciclándolos podemos salvar millones de árboles y muchos bosques En casa, la madera puede ser reutilizada si la utilizamos para hacer cajas o juguetes Otra forma de reducir el consumo de madera es restaurando o cuidando los muebles para que duren más tiempo y no tengamos que estar comprando muebles porque se tendrían que talar más árboles y se acabarían los bosques Y es que la tala excesiva de árboles puede provocar derrumbes inundaciones, sequías, huracanes y otros desastres naturales que podemos evitar al moderar nuestro consumo de madera Si queremos aire limpio bosques llenos de animales plantas y mares habitados por ballenas y otros seres vivos debemos utilizar los recursos de manera inteligente sin dañar el hogar de otros seres vivos para tener un mundo verde y lleno de vida Así que ya lo sabes Usa muy bien tus cuadernos y repara los muebles de madera antes de tirarlos Así usaremos menos árboles y también reducirás tu huella Muchas gracias William por siempre enseñarnos una manera diferente de cuidar el medio ambiente Y recuerden que con pequeñas acciones podremos lograr grandes cambios Y nosotros ya estamos listos para subirnos a la resbaladilla ¿Nos acompañan? ¡Vamos! Está padrísimo, tienen que intentarlo Vamos a subirnos otra vez Tranquila Grecia, no seas desesperada Con esta promoción nos podemos subir las veces que queramos y a los peores que queramos Es que tranquila, ahorita nos vamos a ir a otros juegos Oye Cristofén, cambiando un poquito de tema ¿Qué te parece si vamos a ver quién es la jirafa camelopardalis? Ah caray, estoy casi seguro que es la jirafa pero vamos a verla Soleón TV presenta a la jirafa camelopardalis ¿Cómo? Jira-fa camelopardalis Y sí, tienes razón Estamos hablando de la jirafa La lengua de las jirafas es de color negro y extremadamente larga y fuerte Llega a medir hasta 50 centímetros Lo que le permite rodear las ramas para arrancarlas y comer Es tan larga que hasta puede limpiar sus oídos con ella ¡Wow! Un fuerte aplauso para la jirafa camelopardalis La jirafa Dime cómo se llama y te diré quién es ¡Qué es! Ya regresamos amigos Y ya sabes Christopher cuál es el nombre científico de la jirafa Ay sí, gracias, estaba súper fácil Pero bueno, amigos no se pierdan la oportunidad de venir a conocer a una familia hermosa de jirafas que viven aquí en el zoológico del mundo Y no solo en el zoológico, también en el safari Y pueden aprovechar las promociones que tenemos del verano extremo La verdad es que está padrísimo Es una promoción digna Aprovechar, así es que vengan con sus amigos, con su familia y pásenla increíble Y oye Christopher, ¿crees que se acuerdan de la pregunta que les hicimos hace rato? Pues ya se las voy a mencionar El color rosa de los flamencos ¿Se debe a su alimentación, cierto? ¿O falso? Si saben la respuesta, marquen y participen en los teléfonos que aparecen en pantalla para ganarse un pase para el verano extremo soleón La verdad es que la respuesta está súper fácil Pero bueno, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con más No le cambien, seguimos con más aquí en Soleón TV Y bueno, nos encontramos aquí con Dulce María que viene por parte del Parque Metropolitano y va a platicarnos acerca un poquito de lo que podemos hacer durante las vacaciones de verano Aprovecho para comentarles, ahorita tenemos el curso de verano ¿Dura cuatro semanas este curso de verano? ¿Y a partir de qué edades te puedes inscribir? A partir de los cuatro años, hasta los 13 o 14 años está perfecto Sí, tenemos las clases tan divididas según la edad de los mismos pequeños pero lo que garantizamos es diversión al máximo Oye, ¿y en qué consiste el curso? ¿Qué actividades van a poder hacer los pequeños? Tenemos actividades acuáticas tenemos lo más divertido que a los pequeños les encanta cerramos con un campamento los viernes son de salida de sorpresa desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde de lunes a viernes ¿Cuáles vendrían siendo los costos y qué es lo que incluye? Te inscribes la semana completa tiene un costo de 400 pesos te incluye lo que es el seguro de gastos médicos te incluye tu uniforme muchísima diversión y garantía total Está increíble y aparte de los cursos de verano ¿qué más van a poder hacer? Por ejemplo, las familias que vayan al parque metropolitano ¿tienen algo más? El servicio del parque está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 8.30, 9 de la noche así que tenemos mucho día para pasarla en grande pueden rentar bicicletas pueden rentar los kayaks ahorita están de moda está lo que es el servicio de lancha un recorrido por dentro de la presa es una delicia Y me dijeron acerca de que puedes ir a acampar y poner tu casa a acampar y ir con tu familia y pasarte padrísimo Claro que sí Recordando además tenemos el servicio abierto del parque metropolitano los 365 días del año así que podemos pasar a acampar y todas las actividades que tenemos para ustedes Bueno, pues ya la escucharon para que pasen un día increíble en el parque metropolitano y que inscriban a sus hijos al curso de verano que la verdad va a estar padrísimo Ya regresamos amigos y como les habíamos dicho estamos transmitiendo desde el verano extremo Sol León Así es y este está desde el 20 de junio y estará hasta el 27 de julio así que los invitamos a que vengan a disfrutar Ya nos subimos a las resbaladías y nos toca subirnos a la tirolesa Oye, Grecia y después de la tirolesa nos subimos a Trio Salvaje Me parece perfecto pero vamos a la tirolesa, ¿no? Vamos Vengense, vamos Vengense, vamos Estuvo padrísimo Oye, ¿sabes qué, Grecia? Lo mejor de todo es que por tan solo 70 pesos podremos venir al zoológico dar un recorrido en el safari y subirnos a los juegos las veces que queramos Y para que se animen nuestra amiga le fue a visitar el safari Vamos a ver cómo le fue ¿Qué tal amigos? El día de hoy me encuentro más que lista para iniciar una nueva aventura llena de emoción Iremos hasta la mismísima sabana africana para conocer de cerca a las hienas, cebras y jirafas ¿Me acompañan? Vamos El safari de Soleón es un ecosistema de 7 hectáreas lo mismo que 14 campos de fútbol y es que es muy similar al ecosistema africano Durante 30 minutos podremos ver en semilibertad a especies como jirafas, avestruces, borregos de berberia y a los hermosísimos leones blancos Y lo mejor es que no tenemos que ir hasta África para ver estos hermosos animales Es importante seguir las reglas de seguridad para poder disfrutar de este viaje como mantenerse siempre sentados y no sacando las manos ni tocando a los animales Entre las especies que podemos ver en el safari están los búfalos cafre, los berberiscos y las cebras, entre muchos otros ¿Sabían que los cuernos del guatuzzi llegan a medir hasta un metro de longitud? ¡Miren! ¡Ahí hay una jirafa! Un dato curioso de las jirafas es que no hay dos jirafas con las mismas manchas o color de pelo ¡Impresionante, ¿no? Y por supuesto, no hay que olvidar al hermoso león blanco que es muy difícil encontrarlo en su hábitat natural ya que su pelaje blanco no le permite camuflarse y sobrevivir en libertad Los leones blancos no son albinos solo tienen el pelaje totalmente blanco y mantienen color en sus ojos, labios y en las almohadillas de sus patas El safari del soleón se encuentra abierto los 365 días del año y además, de febrero a noviembre, la aventura continúa con el safari nocturno El último viernes de cada mes, puedes admirar la vida y hábitos nocturnos de las especies que viven aquí en el safari del soleón Esta es una experiencia única, no duden en venir se la van a pasar padrísimo, saldrán rayados como las cebras Yo soy Ale y nos vemos en la próxima con más aventuras ¡Adiós! Muchas gracias Ale, y así como nuestra amiga Ale no duden en venir y pasar un día excelente aprovechando las promociones que tenemos para ustedes Así es, es una oportunidad padrísima para venir a conocer y divertirse y así como nosotros, ustedes también se pueden subir a estos juegos las veces que quieran por ejemplo, nosotros nos vamos a volver a subir a la tirolesa y les quiero recordar algo a ustedes amigos esa es la última oportunidad que tienen para llamar y participar en la trivia y si no se acuerdan de la trivia, a él les va ¿El color rosado de los flamencos se debe a su alimentación? ¿Cierto o falso? Es muy fácil, ya ven a los teléfonos que aparecen en pantalla y participen para poder ganarse un pase para venir gratis aquí al verano extremo También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook donde ponemos todas las novedades que el Solaje de León tiene para ustedes Y en nuestro canal de YouTube en donde podrán ver todos nuestros programas las veces que quieran Es momento de un corte comercial pero no le cambien seguimos con más aquí en el verano extremo Solaje Vamos a subirnos Adivinaron la respuesta, en esta ocasión estuvo muy fácil Así es, estuvo súper fácil Y otra de las trivias que les teníamos es ¿El color rosa de los flamencos se debe a su alimentación? ¿Cierto o falso? Pues sí, precisamente el color rosa de los flamencos se debe a su alimentación ya que cuando recién salen el huevo son de color blanco Y cuando son adultos son de color rosado o rojo luminoso Y esto es debido a los pigmentos que le dan la coloración a los alimentos Así que si ven un flamenco muy rosado o casi rojo significa que se alimenta bastante bien como los que tenemos aquí en el Zoológico de León La próxima semana tendremos más trivias pero ahora sí está llegando el momento de subirnos al río salvaje, Grecia Así es, y recuerden que por ser los 70 pesos ustedes pueden venir al Zoológico, al Safari y subirse a los juegos las veces que quieran Oye, Grecia, pues ahora sí, sin pretextos ni nada, directito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adres salvaje! ¡Vamos! 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 Christopher, estuvo padrísimo, vamos a volver a subirnos, estoy lista Tranquila, Grecia, primero vamos a despedir a nuestros amigos que por cierto les quiero decir que el verano extremo del Zoológico de León estará hasta el 27 de julio Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana por Bajío TV Yo soy Christopher y ella es mi amiga Grecia Nos vemos en la próxima en esto que es Zoológico de León TV Hasta luego Vámonos ya, vámonos de acá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, correhosts y la trompa Corre Corre, corre Christa Gracias por ver el video.